Hola, ¿qué tal? Soy Ram, bienvenidos a la parte 3, soy fisioterapeuta y quiropráctico, experto en ciática, y sí, la ciática sí tiene cura, las hernias discales sí tienen cura, pero sí, déjame decirte que no creas allá afuera en esas píldoras, medicamentos, milagro, en esos aparatos, milagro, en esas intervenciones quirúrgicas milagrosas, o sea, no, en esas intervenciones de tratamientos costosos que realmente te prometen que de un día para otro te van a poder sanar de una hernia discal, eso es mentira. No hagas caso, la mejor forma dicha por los mejores especialistas de todo el mundo actualmente, sí, actualmente, la mejor manera de poder sanar una hernia discal que te provoca esos terribles dolores de ciática es un tratamiento de tipo conservador que esté correcto y que sea completo, y de verdad que esa es la manera más segura, la manera más acertada de poder sanar la terrible ciática de manera definitiva, nada de recaídas, nada de que te va a doler durante todo el tiempo de tu vida, eso es falso, vamos a la siguiente parte. Gracias. 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 Gracias.